Y ahora nos vamos con Miriam Molero, nos vamos para allá, que tenemos con todas las novedades literarias de la semana y de todo el año, tal vez. Te sorprendo hoy, Adrián. Sí, por favor, sorprendeme que me encanta. Te sorprendo ya viniendo el lunes. Es verdad, porque nos vas a dar explicaciones. Ah, un nuevo día. Cara de sorpresa. Porque ya arruiné el martes y ahora voy a arruinar el lunes con todo el mundo. No, pero hay gente que se sale de la vaina en este momento porque quieren las recomendaciones literarias de la semana. Es cierto. Conozco gente, no te estoy mintiendo. Sí, sí, ya me dijiste. Ay, tu mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Rosita. Rosita, ¿dónde estás, Rosita? A ver, bueno. Rosita, Rosita acá. Está mirando a vos y no a mí. Mamá de Karina, te mando un beso, casi tiro el agua, todo. La señora de Mozoco. Ahí está. ¿No es la señora de Mozoco? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. O por lo menos lo fue. Sí, no, sigue siendo, sigue siendo. Miriam, ¿qué nos tenés para hoy? Bueno, hoy tenemos varias cosas, pero vamos a empezar con un sitio nuevo que hay, que se llama audiocuentos.com.ar. ¿Cuál es la particularidad? Es un sitio de la editorial Una Brecha, donde agrupan cuentos de autores argentinos, pero leídos. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los audiobooks. Sí. Estos son audiocuentos. Estos son todos autores argentinos. Y si me acompaña la producción, yo acá me voy guiando con el telefonito, vamos a pasear un poco por el sitio. Les digo, el sitio se llama, dice, estos son los cuentos del sitio, audiocuentos de la nueva narrativa argentina. Sí. Nueva narrativa es relativo, porque hay autores que ya hace 10, 15, 20 años que escriben, no es nueva narrativa. Son buenos, grandes autores argentinos. Esto yo creo que lo define mejor, porque por ejemplo, está Claudia Piñeiro con un cuento formidable, Basura para las gallinas. Está Jorge Concilio, que es otro autor consagrado. Es premio municipal de literatura, digamos, no es cualquier escritor. Este es, por ejemplo, para gente que le cuesta leer o que va manejando y que quiere ir. Es para gente que quiere hacer otra actividad y escuchar un libro, es para gente como los murciélagos que nos visitaron hoy, para novidentes, todo el sitio está, digamos, preparado también para eso, porque el que tiene poca posibilidad de lectura, a veces no es que no son totalmente novidentes, pero tienen dificultades para leer, entonces el audiobook siempre es un buen recurso. Pero además, en este caso, tienen un plus, que es que, tal como les digo, y como es del origen, digamos, en Estados Unidos, donde creo que empezó la moda de los audiolibros, están bien identificados. En el sitio entramos, está la página principal que tiene un menú, después en el segmento cuentos, están listados todos los cuentos, pero hay una barrita que dice todo. Si vos la abrís, te aparecen además quienes hacen las locuciones. Y esto es fundamental, porque uno puede tener su locutor preferido. A ver, ahí estamos escuchando algo. ...manos con detergente. Cuando era chica, en su casa no había detergente. Cuando había, usaban jabón blanco. Ella ahora tiene, se trae del detergente que compran por bidones en el trabajo. Llena una botella vacía de gaseosa y la mete en su mochila. Tampoco había bolsas de plástico. ¿Es Claudia Piñeiro o es una prana? No, 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 el cuento es de Claudia Piñeiro, pero la locutora, lo que estaba tratando de buscar, pero no lo encuentro, no lo acuerdo si es Maru Drotz o si es Vanina García. Creo que es Vanina García por el timbre de voz. Me gustaría mostrarles, además esto te digo que te da pie para otras cosas, y para conocer autores nuevos. Yo no los conocía y los conocí, por ejemplo, a Nicolás Hodgeman, que además es uno de los locutores que trabaja haciendo las voces para otros cuentos. Tiene un cuento formidable que se llama Disco Nuevo, te deja ahí temblando. Diego Golombek, que tiene el mapa de las estrellas, es muy bueno. Sebastián Pandolfelli, que es el músico, lo conocen los chicos de bandas de rock también, juguetes perdidos, que además es una onda muy Stephen King cuando hace ese grupo de chicos que tienen una aventura y hay como un malo, como cuenta conmigo, digamos, ese tipo de historias, muy bueno. ¿Y el acceso Miriam cómo es? El acceso es totalmente gratuito. ¿Tenés que pagar? Después tenemos un cuento de Gonzalo Garcés, La restauración, que es muy de vínculos, y quiero llegar a uno que le quiero recomendar muy especialmente, que es el de Samantha Juevlin. Yo creo que no hablé nunca de ella acá. Nunca la nombraste. Samantha Juevlin es una escritora extraordinaria, es una chica divina, pero vos cuando leés los cuentos de ella te imaginás que es una mujer siniestra o algo por el estilo, porque tiene una mente para lo que se tuerce, que es increíble. Yo recomiendo muchísimo de ella una novela que no sé si la van a conseguir en papel, es una novela corta que se llama Distancia de rescate. Distancia de rescate es la distancia a la que vos, siendo papá o mamá, creés que podés dejar a tu hijo para estar, digamos, a distancia para rescatarlo en caso de peligro. Eso quiere decir distancia de rescate. Mirá qué interesante el planteo. Es una novela que te deja temblando, una novela corta que te deja temblando. Y después tiene, es una escritora muy premiada, Siete casas vacías, es un libro de cuentos muy vendido. Otro libro de cuentos de ella a mí no me terminan de convencer porque tienen como una mecánica, un artefacto que se repite. Pero en este caso, Siete casas vacías, es un libro de cuentos muy bueno. Tiene uno que para mí es uno de los mejores cuentos de la literatura argentina, que es un nombre sin suerte. Pero además tiene este que está incluido acá, Mis padres y mis hijos. No sé si lo podemos buscar dentro del sitio de audio cuentos, que ya desde el principio te das cuenta cuando hay un relato que te atrapa desde la primera línea. ¿Tienen una duración determinada estos cuentos? ¿Podés elegirlos por la duración que tienen? ¿Quiero cuentos breves? ¿Quiero cuentos que duran una hora? No, la verdad es que un cuento que dure una hora ya sería como más una novela. En general los cuentos tienen la característica de la brevedad. Pueden ser un poco más largos, un poco más cortos, pero en general no. Y la experiencia que yo hice, te digo sinceramente, es que puse el sitio, empecé a darle play, los fui escuchando y no presté atención al tiempo. Porque además están muy bien interpretados. En este caso, el de Samantha Juevlin, Mis padres y mis hijos, está interpretado por Nicolás Hodgeman, que me parece formidable. Me dio que a mí se es fan. Escuchando el sitio, me dio que a mí se es fan de Nicolás Hodgeman. ¿Y el acceso o la búsqueda del material puede ser por autor? ¿Puede ser por género? Claro, en el menú vos tenés cuentos. Después, viste que yo decía que hay otra pestaña que dice todo. Y ahí buscás o por el locutor, o después podés buscar cuentos y podés buscar por el autor. ¿Infantiles también hay? No, no, no. Es todo para adultos. Lo recomiendo muchísimo. Ya les digo, es gratuito. Hay muchos autores buenísimos. Por ejemplo, Quinquela es un cuento de Yosia Vilio. Yosia Vilio es un escritor también maravilloso. Su primera obra, Opendor, es inolvidable. Si no leyeron Opendor, por favor, búsquenla. O sea, realmente son muy buenos autores los que compilan en este sitio de audio cuentos. Fabuloso. Tenemos más cosas. ¿Recomendaciones tenemos también? Tenemos novedades. Ah, novedad. Tenemos que traer a alguien para el recuerdo, que nos va a ayudar acá Adrián Cormillot y Analia. Y tenemos una sorpresa para los oyentes, los televidentes. Pero vamos por parte. Escuchan también, Che. Sí, también escuchan, claro. Vamos por parte. Vamos a hacer la recordación esa que hace falta hacer hoy. Bueno, muy bien. Lamentablemente nos enteramos ayer del fallecimiento de Dalmiro Sáenz. Dalmiro Sáenz fue un escritor irreverente, divertido. Creo que estuvo un momento de esplendor absoluto en los años 80. Sus temas fueron la mujer, el sexo, la política y sobre todo como un pensamiento fuera de la caja. Lo que los americanos dicen out of the box. Ese pensamiento que se sale de ese lugar. Hay en su literatura libros que se convirtieron en películas. Ya nos va a contar Analia que se convirtieron en obras de teatro. Pero también hay libros humorísticos como cuentos para niños pornográficos. Hoy en día quizás cuentos para niños pornográficos no es una idea que a uno lo sorprenda. Pero en los años 80 tomar caperucita roja y hacer otra cosa era una gran novedad. Ese pensamiento out of the box de Dalmiro Sáenz, yo lo puedo resumir con una anécdota. Lo vi en un programa de Cristina Muchi y le mandamos un saludo porque es compañera de acá del canal. La quiero mucho a Cristina. Le estaba haciendo una entrevista y hablaron de varios temas. Creo que era en este programa, me puede engañar la memoria. Pero la cuestión es que cuenta Dalmiro que vio el rescate de una ballena. De tres ballenas, perdón. Tres ballenas eran. Y entonces que durante días, no sé en qué playa estaban, y entonces la gente iba y las alimentaba. Y trabajaron muchísimo, día y noche, todos, para salvar, logran salvar a las tres ballenas. Y él después lee que para alimentar a las ballenas, les habían dado de comer 30.000 merlusas. Él dice, ¿30.000 merlusas para salvar a tres ballenas? El problema quema la prensa que tiene la merlusa. ¿Por qué? Porque mataron a 30.000 merlusas para salvar solamente a tres ballenas. No tiene sentido, señores. O sea, así era como pensaba Dalmiro. Te salía con algo que no estaba tan mal el razonamiento. Exacto. ¿Por qué es mejor una ballena que una merlusa, digamos? Claro. ¿Por qué mataron a tanto? Tres contra 30.000. Una cuestión de tamaño, ¿no? Exactamente. De ponerse como importante por el tamaño físico. Sí, por, viste como, es una sociedad capitalista, que es lo que, digamos, a donde iba él, es la oferta y la demanda. Porque hay menos ballenas, no quiere decir que valgan más. Eso sí, en el mercado, pero en la vida no es así. Todas las vidas valen lo mismo. En el fondo, digamos, esa es con humor. Y en toda su carrera, además de haber comenzado en la literatura muy joven, su primera novela fue publicada a los 30 años, se destacó también como dramaturgo y mucho de su trabajo fue, además, adaptado al cine, también cumplió alguna función de guionista. Por ejemplo, ahí estamos viendo 70 veces 7 dirigida por Leopoldo Torrenilson, una de las primeras obras de Dalmiro Sáenz que fue, que llegó a la pantalla grande, pero no fue la única. Una de las obras de teatro absurdo que se ha convertido en un referente es Nada menos que Quién yo, que la escribió en 1969 y desde que la escribió siguió en cartel casi sin interrupciones. Ahora estamos compartiendo una película, bueno, que fue realizada hace poco, en 2011, ahí estamos viendo a Adrián Navarro, se trata de La Patria Equivocada, Juana Viale interpreta el rol principal, Clarita, y ahora fotografías de alguna de las versiones de Las Boludas, que también, además de distintos elencos y versiones de teatro, llegó al cine. Esta historia muy particular, ¿por qué? Porque son tres mujeres que los hombres, bueno, las consideran de determinada manera y las tres luego planean sus venganzas, demostrando que no son tal cual ellos la definieron. Ahí estamos viendo la versión de esa misma obra, Las Boludas, pero en cine, con Rodolfo Rani, Héctor Alterio y Gerardo Romano. Pero quizás una de las obras que, bueno, causó revuelo mucho de lo que él hizo, ha expandido los límites de la moralidad o de lo establecido, es Cristo de a pie. Y acá Adrián Cormillot tiene muchas anécdotas porque es una obra que ha realizado. Vamos a tener que continuar en otro momento, chicos, porque tenemos que pasar al noticiero, pase al estudio 6, enseguida esperamos volver.